¡Bienvenido a ser asistidoras con Peneo, Pentakill, la Z! Seguimos con el récord mundial, hacerse un Pentakill con todos, absolutamente todos los campeones del League of Legends en esta Season 7. Nos quedan muy pocos días, termina la Season el 8 de noviembre, así que seguimos con la maratón cada 5.000 likes. Un nuevo capítulo, vamos con esta pedazo, pedazo, pedazo de capítulo. Y empezamos este capítulo y seguimos con la maratón, ya sabéis que cada 5.000 likes hay un nuevo capítulo de Pentakill, la Z, hasta que lo terminemos. Vamos a ver aquí cómo termina Dalilla con la vida de Yasuo y también con la vida de Panteón que se motiva esa vida. Al final, pum, acaba cayendo y cuidado con este Jack porque salta con el helicóptero, lo va a hacer muy bien, pero pum, lo tira hacia atrás en el último momento. Cae Soraka, se queda solo hasta el peligro, pero se lleva la vida de Jacks y solamente queda Lee Sin. La Dalilla se posiciona bastante bien en el arbusto, llega Lee Sin, se pone a melee y al final lo destruye. Solamente queda Harvan, se tira con la R, empieza a surfear, llega Harvan, la va a matar, tener cuidado, le tira a la Q y al final con el último básico se la acaba cargando. Y Talilla muere. Pentakill para Talilla. Vamos con la segunda Pentakill, esta vez una Talilla helada, la del Cervanillo. Vamos a ver qué tal, madre mía, esa Q ha bajado la vida de esta Ase. El Teemo tiene que tirarle, curar, qué hace ahí el Tryndamere haciéndose los picuchillos. Madre mía, fuerza la R de Tryndamere, va a ser un poco inútil dentro de unos segundos. Aquí vemos cómo incluso muere con un básico, se lleva la vida de Tryndamere y empieza la pelea. Se posiciona bastante bien, es fundamental con Talilla posicionarse bien para poder llevarte una buena Pentakill. ¡Vera eso! Pentakill para Talilla, muy bonita. Y seguimos con la T, seguimos con Talos, vamos a ver qué tal, porque el equipo azul está puseando la base del equipo rojo. Muy buena R, cuidado que salta, se va a llamar la vida. Le tira la R, la R Lulu, se lleva la vida de Sona. Y cuidado porque el Six está en la vida, le va a soltar. ¡Plaaa! Asesinado, muy buena R, que va a hacer daño a bastante gente, se va a llevar la vida de Sivir y va a pasar la escoba de abajo arriba. Se lleva la vida de Malfair y solamente queda uno que se la van a dejar porque lleva la cuadra, pero parece ser que este Jhin no está por la labor. Menos mal que el Darius se ha podido curar con la Q, así que Pentakill para Talon. Y vamos con la segunda, esto también está muy guapa como hace el Parkour para llevarse la mente. Atención porque la primera es bastante fácil esta Saya, pero vamos a ver qué tal. Se va a llevar la vida de Shinge, uff, el tanque, mira Dios, se Parkour en la esquinita. También hace Parkour en la R de Harvan que le permite llevarse esa triple kill. Y a Katarina también le va a quedar muy poco de vida, un buen Parkour. Se lleva una cuadra y solamente queda un campeón. Vamos a ponerlo en cámara rápida porque si no, no vamos a verlo ni mañana. Y aquí vemos que solamente queda el Dixir y fácil y sencillo, Pentakill para Talon. Seguimos con la T del demonio, seguimos con Timo. Vamos a ver qué tal las Pentakill de Timo. Aquí vemos cómo el equipo azul se intenta enfrentar a este Rackard y este Timo. Madre mía, el Timo lo que mete, lo que mete. Yaren llega, Saya llega, Bolívar llega, todas las cuales. Madre mía, se come una seta al Talon y explota. El Timo sigue haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Llega un Garen girando, pero el triple kill para Timo. Se posiciona bastante bien, sigue farmeando. Madre mía, este Timo no la tendrás toda contigo. Lo guardo con G, madre mía. Pedazo de daño de Timo, por favor. Solamente queda Blitzcrank que creo que no tiene Flash. Simplemente tiene la pasiva, así que hay que esperar un poco. Lo ralentizamos y al final se la deja el Temon. Y al final, Pentakill para Timo. Vamos con la segunda Pentakill. Esta vez está el Timo Panda haciéndose el rojo. Y vamos a ver qué tal, porque empieza la pelea. Esto está muy guapo, vaya atención. Porque está todo el equipo azul haciéndole un bucaque a la pobre Evelyn. Pero consigue escapar con la R. Se lleva la vida de Thresh. Se lleva la vida de Nasus con el veneno. También va a caer Rise. Cuidado que está Jhinx pegando muchísimo. Una R de Draven. Afirar una cura. Consigue salvar la vida de Jhinx. Que tiene que retroceder. Y eso le da esperanza a Timo para llevarse una cuadra. Y también la Pentakill. Porque este Draven no puede escapar. Pentakill para el demonio. Y seguimos con la T. Seguimos con 3. Con Spartakouade. Madre mía, cómo me encanta este campeón. Qué ganas tengo de que llegue la próxima Season. Mira cómo pega de rápido este 3. Flash, 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 flash. Y BOOM. Static en la boca. Mata Bane. Se tira el filete ahí con la R y el Zorias. Pero al final BOOM. Triple kill. Wukong girando con la R también. Mira, 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 mira. BOOM. ¿Qué te estaba haciendo el cojo? Te estaba haciendo el cojo. Solamente queda el Isid. Tira por adelante a 3. No le importa nada. No le importa nada. Vamos a ver lo que hace. Le va a enganchar si quiere meterte. Iber lo caza. Sale Bargarita también. Que empieza a tanquear muchísimo daño. Cuida que le tira la R a Iber. Se mete dentro. Y al final acaba con el rayo. Pero también Pentakill para 3. Continuamos con la segunda Penta de 3. Esta vez, mira. No sé qué le pasa a esa... Creo que es una Elise que se queda quieta. Está más bugueada que BOOM. Pero mira qué rápido pega este 3. La verdad que no tiene mucho daño. Pero mira, 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 por favor. Mira, por favor. Doble kill. Le queda nada de vida. Pero le da igual. Pam, 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 pam. Le resalta el ángel guardián. Se pone a pegarle a la Leona. No quita mucho daño. ¿Vale? Pero mira la velocidad de ataque que tiene este 3. Es increíble. Leona acaba con la vida de Fizz. No sé cómo coño ha pasado eso. Que hay una redención. Pero no da tiempo. Cuadra kill. Y el chino. ¿Dónde va, chino? R del chino. Para el final. Pentakill. Para 3. Y vamos con la última campeona del capítulo. Con la letra C. Tri, tri, tristana. No se va a poner triste esta tristana con este pentakill. La verdad que la teamfight está bastante igualada. Twitch incluso acaba con la vida de Morgana. Pero aquí vemos cómo le va a dar la vuelta esta tristana con la colocación. También están todos muy juntos. Y ya veréis. Ya veréis la bomba que va a colocar ahora. Aquí vemos que la va a explotar. Y BOOM. Triple kill para la Inanna. Se va a llevar a Kennen. Va a saltar. Resetea el salto. El Hecarin intenta hacer el héroe. Intentando cargarse de one shot a tristana. Pero al final nada. Pentakill para tristana. Vamos con la segunda pentakill de tristana. Tristana, chica río. La peor skin del juego. Según muchos. Vamos a ver qué tal. Por si llega la vida de Rakan. Empieza a saltar. Va por la Saiya. Va por la enamorada. Le tira una R. Al final acaba explotando con la bomba. Cuidado que tiene el reset del salto. Lo utiliza para posicionarse detrás. Va a acabar con la vida de... No. Al final cambia el target. Se va a acabar con la vida de Nark. Que estaba muy poquito de vida. Y al final va a acabar con Ramos. Cuidado porque le mete el down. Salta a Melee. Un poco fail. Pero bueno. Pues recupera el salto. También tiene el azul. Así que no tiene problema de maná. Y pentakill para tristana. Y ya está. Acabamos este capítulo. 5.000 likes. Y seguimos con el próximo capítulo. De verdad. Solamente nos falta la pentakill de Tarik. Os suplico. Que vamos a trabajar todos en ella. Porque es lo único. Lo único que nos queda. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dentro de muy pocas horas. Si vosotros queréis. Con esos pedazos de likes. Nos vemos chavales. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.